¿Y por qué no Estados Unidos? El gobierno, el chavismo jamás hubiese permitido que fuese Estados Unidos, igual que no pudiese ser el Brasil en manos de Bolsonaro, si fuese Lula, por supuesto, el bochinche fuese en Brasil, ya la seguridad del bochinche sería en Rio de Janeiro. Entonces, se elige México por razones obvias. Entonces, le toca a México, México también quiere dejar su huella internacional. Y hay que recordar que el grupo de Puebla tiene su razón de ser en México. Y todo este tipo de cosas tienen su sustancia. El gran padrino latinoamericano del proceso comunista cubano siempre fue México. Entonces, que esté hoy López Obrador allí es un aval para este tipo de negocios. Ahora, por Venezuela, ¿quiénes son los que van por la posición por partidos para poderlo explicar? Los partidos que tienen acceso a la representación de la oposición venezolana es lo que habíamos hablado varias veces, que es lo que se llama el G4. El G4 son los partidos principales de la estructura opositora. Entonces, vamos a irnos desnudando cada uno primero de corrido. Primero Justicia, que es un partido fundado por Leopoldo López. Ah, ahí está. Yo hago una preguntita. Yo no entiendo y espero que realmente le aclares para el público. Porque acá parece que repiten las noticias, pero no hay conocimiento profundo como que tú tienes. López Obrador López no había llegado a ser presidente. Después fue a hablar con ellos y resulta que dejó de ser presidente y se dijo que había perdido las elecciones. Y después se fue y ahora se encuentra de que va a estar representando a... Y quiere negociar con Maduro. ¿Cómo que él quiere ayudar a Maduro en que se negocie? No, pero usted tiene ahí una confusión. Usted está hablando de Capriles Radosky. Es más o menos lo mismo. Pero déjeme explicarle un momento el cuento completo de cómo figura Leopoldo López y cómo figura Capriles Radosky en todo este cuento. Genial. ¿Ves que estoy... hay lo que estoy diciendo? Espero que se aclare, ¿no? Que se repitan noticias que hay en el Ministerio. Entonces, primero déjeme hacer esta introducción que es muy buena para que la gente pueda tener noción de mucha realidad. Los partidos de G4 son Primero Justicia, partido fundado por Leopoldo López, Un Nuevo Tiempo, partido del cual Leopoldo López fue vicepresidente, Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López y Acción Democrática. Entonces, esos son los cuatro partidos que tienen representación a través de G4. Pero vamos a la actualidad de esos partidos y sus representantes. Pero yo lo estoy escuchando bien. O sea, que tres partidos le pertenecen a las mismas camarillas de ese partido. Sí, bueno, y paso por ahí. Bueno, pero yo conozco los partidos latinos. No es que yo lo esté hablando. Acá no tienen... los partidos latinos son todas conveniencias para tener un puesto en el gobierno. Y esos son los que son los latinos en el gobierno. Sí, entonces, si él estuvo con el grupo en todos lados es porque todos son las mismas camarillas. Exactamente. Entonces, vamos al primer partido que lleva una representación allí. Es Primero Justicia. Primero Justicia cuenta con diversos representantes en esta negociación. Pero el principal viene a ser Julio Borges. Julio Borges fue designado por el guiado como el canciller ad hoc de su gobierno. Entonces, Julio Borges es, por supuesto, la primera avanzada en la mesa de negociación como tal. Y este... pertenece a Primero Justicia, que es el partido que tiene como candidato fundamental hoy a Capriles Radosky. Que es el que usted dice que quiere negociar y apoyar a Maduro. Bueno, Capriles Radosky fue candidato presidencial en el 2012, después de unas primarias organizadas por el CNE. Las primarias que la oposición le dio la organización al CNE sin que hubiese ningún tipo de obligación constitucional. Hicieron que la gente fuese lavándole la cara al CNE en las primarias del 2011. Bueno, Capriles fue el representante electo para que fuese en la campaña con un chávez con cáncer, que todo el mundo sabía que se estaba muriendo, y Capriles perdió las elecciones. Después que se hacen todas las cochinadas constitucionales para que Maduro fuese candidato, violándose el librito ridículo ese que llaman Constitución como les dio la gana, Capriles vuelve a ser candidato contra Chávez, contra Maduro, perdón. Y a pesar de que el mismo Capriles admite que ganó las elecciones, Maduro era presidente. Porque Capriles dijo que era mejor ir a su casa a que la gente pusiese sal si no helara y que se olvidaran de eso. Entonces Capriles es el representante de Primera Justicia aquí, siendo Borges el canciller del guiado. O sea, no sé si logran entender lo ridículo o lo antagónico que puede hacer esto. Primera Justicia, que es el partido de Capriles, el canciller del guiado es miembro de Primera Justicia. Y Primera Justicia, en la voz de Capriles, ha dicho que el guiado no es más nada sino un gobierno de Internet. Por eso, pero voy a otra. A ver, a este primer partido que tú nombras, yo voy a preguntar, ¿ese partido cuál es la filosofía política que pertenece a nivel internacional? Ellos, en particular, Primera Justicia no está escrito en la Internacional Socialista. Sí toman el cancillerismo como bandera y la justicia social. En su accionar político, en la voz del mismo Julio Borges, Julio Borges sostenía de manera muy vehemente que el chavismo no era socialismo, que el socialismo eran ellos. ¿Cómo, cómo, cómo? No, no, no ves que me estás... Por eso te digo que quiero que aclares porque acá no entienden nada de lo que están hablando en una noticia. Quiere decir, de que me estás diciendo que los socialistas son la oposición y Maduro no son los socialistas para Borges, en ese partido que fue a negociar. Sí, exactamente. No, bueno, ahora Borges sí, ahora Borges, después de que... Hasta que Trump calificó al chavismo como... Sí, sí, sí. Después que Trump... Perdón, pero... Después de que Trump calificó al chavismo como socialismo, ahí sí Borges empezó a decir si ese es un gobierno socialista. Pero antes no, el socialista era él. Entonces, es imposible decir esto sin que... Es parte de este inmenso teatro del absurdo que han convertido a Venezuela. Y Onesco estuviese realmente asombrado de que su obra haya sido superada por esta gente a cosas simplemente increíbles. Entonces, ese es primero justicia, ¿no? Y ahí tenemos la fotografía de Borges y Capriles. Borges es el principal representante allí, pero también de ese partido, que es otra cosa increíblemente absurda, el actual embajador del guiado, el guiado nombró un embajador en Colombia, el actual embajador del guiado en Colombia, un diputado de apellido Guanipa, renuncia a su cargo de embajador por irse a la mesa de diálogo. Yo quisiera saber por qué tiene que renunciar al cargo, ¿no? Es un cargo ridículo, ¿no? Por eso tampoco es que tenga la más mínima influencia o pueda tomar algún tipo de decisión. Pero resulta que el embajador del guiado en los Estados Unidos, Vecchio, va a la mesa de diálogo representando los intereses del guiado, representando los intereses de Leopoldo por voluntad popular, sin haber renunciado a su cargo. Ok. Entonces, directamente representando los intereses de voluntad popular, tenemos a este personaje que hoy está en la embajada de Venezuela en Washington, Carlos Vecchio. Vamos a un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo era el partido de Manuel Rosales, el que ayudó a vestir de democracia al chavismo en el año 2006. Entonces, Manuel Rosales tiene su partido y su principal representante en esta negociación que es el hombre que viene de Primero Justicia, Gerardo Blayt, que ocupó después que se fue Leopoldo López de Un Nuevo Tiempo, después de que Leopoldo López dejó la vicepresidencia de Un Nuevo Tiempo, Gerardo Blayt ocupó la vicepresidencia de Un Nuevo Tiempo. Entonces, designado como el guiado, como el máximo representante de las negociaciones, ahí está Gerardo Blayt. Y por acción democrática, para completarle el G4, es un hombre que se llama Aquiles Moreno. Es un hombre que para la gran mayoría del país no tiene brillo. Es una persona que no tiene mayor importancia. La gente no debe conocerlo para nada. Aquiles Moreno lleva muchos años de diputado. Es una extensión, un meñito, una falange directa de Henry Ramos Alup, que es el dueño actual de acción democrática. Con Aquiles Moreno hay una cosa que es bien interesante. Hay unas declaraciones de Aquiles Moreno hace muchos años con respecto a el hecho de cómo gerencia el Estado chavista del petróleo. Y Aquiles Moreno dice que él está en contra de lo que hace el chavismo con el petróleo en cuanto a corrupción. Pero con respecto a lo que hace el chavismo con el petróleo como movimiento nacional, es exactamente la misma tesis de acción democrática. ¿Entiendas? Es lo que está diciendo este personaje. Entonces, para los que tienen alguna duda de que si hay algún tipo de distinción entre la izquierda vegetariana y la izquierda carnívora, ahí tienen un resumen de cómo gobiernan cada una de ellas, cuál es su visión para con el país y por qué puntos en la destrucción van tan cómodos. Ahora, yo me hago otra pregunta. ¿Cuáles son las perspectivas que tiene la oposición en cuanto a levantar el país del nivel que está económicamente o de alguna manera estratégicamente? ¿Qué hablan ellos de hacer que el país tenga ya planes en caso que Maduro se lo regale? ¿Qué van a hacer? Porque lo que van a hacer es que lo van a agarrar patada a ellos porque no tienen ni el dinero ni la capacidad para sacar el país adelante. Porque no hay planes, no hay estructuras económicas para llevar adelante. Digo yo, ¿dónde están los equipos económicos? Profe, si los hubiese por parte de esa estructura opositora, no tuviesen la más mínima importancia. Porque hay una cosa que es una realidad taxativa en la cual hay que insistir de manera constante. No se puede jugar a la democracia luego de extraer una tiranía. Y esa gente, eso que se llama la estructura de oposición legítima, esa gente lo que traería es un gobierno tan increíblemente débil que Venezuela se desintegraría en pedazos técnicamente de inmediato. Esa es la gran idea.